En la provincia de Granma se trabaja con AINCO en pos de diversificar las exportaciones, uno de los principales aspectos económicos hacia los que se proyecta el país. Sí hay potencialidades, veo un espíritu en los expositores, en los productores, en rescatar algunas producciones que en algún momento existieron, están trabajando en que los productos exportables que ya están consolidados, pues lleguen a ese grado de excelencia, de consolidación, de agregar mayor valor. En tal sentido, la Feria Provincial de Fondos Exportables, que sesiona en el recinto Expo Granma, muestra las ofertas de varias entidades. El Jardín Botánico está participando en esta expoferia, es decir, una apertura al turismo internacional, en este caso muy específicamente con la apertura al senderismo como una opción de turismo de naturaleza, y no solamente también tenemos al Jardín Botánico como tal de nosotros, sino también al Jardín de Cactus de Pilón, que en estos momentos también se está abriendo a través de Ecotour, una oferta al polo turístico de María del Portillo. Los servicios científico-técnicos sobresalen entre los fondos exportables del territorio. Nuestra empresa básicamente está dedicada a los servicios de tecnologías de la información, con una amplia cartera de productos relacionados con estas tecnologías, y nuestro principal rubro exportable es precisamente el capital humano. The Soft es una empresa que pertenece a la industria del conocimiento, y en función de ello están los productos y servicios que desarrollamos. La producción de alimentos cuenta también con potencial para la exportación. Para nosotros es una gran experiencia, porque tenemos la oportunidad de mostrar al público y a nuestros clientes cuáles son nuestros principales productos, sustituyendo importaciones, como es el caso de la masa de salchichón, que la tenemos en la sustitución de la hamburguesa, en los momentos que no hemos tenido la soya, con productos líderes como el jamón caribe, el jamón viking, el jamón cocido, destinado principalmente al turismo y al consumo social. A los círculos infantiles es un producto de muy buena calidad, lo cual tiene tremenda aceptación para nuestros clientes en todas las variantes que lo comercializamos. Así, la provincia de Granma consolida el sostenido quehacer que repercute en su desarrollo económico social. Desde Granma, sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.